Los procedimientos en el tema financiero consiste en captar de nuestros afiliados, quienes además de depositar sus cesantías y ahorros, también depositan la confianza para que estos recursos sean gestionados de la mejor forma, con las mejores prácticas del sector financiero, con el propósito de generar una rentabilidad que permita construir en el mediano y largo plazo los subsidios de vivienda. Hoy en día, nuestros activos llegan a cerca de 6.6 billones de pesos, donde el más representativo es el portafolio de inversiones, que como lo digo, lo conforman los recursos que aportan nuestros afiliados. El 2017, para tener solo un ejemplo y referencia, fue el año con las utilidades más altas en la historia de Caja Honor, llegamos a 235 mil millones de pesos, que revisando un ranking publicado por el diario La República el pasado 20 de febrero, nos ubicamos en el lugar número 6, comparada con otras entidades financieras del primer orden. Y en ese listado, en ese ranking, con bancos extranjeros, estuvimos en el lugar número 2. Eso se traduce en confianza para nuestros afiliados, en que sus recursos, y tenemos la conciencia que son sagrados y por ende los administramos como tal. Sabemos que ellos financian ese sueño de tener vivienda propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!